Música Otra época, otras protagonistas, todo listo para el título mundial Un nuevo cruce Argentina-Panamá a darse 10 rounds o menos Nathalie Delgado con top negro, pantalón blanco, 27 años Micaela Luján, jovencita de Villa Mercedes, 22 Campeona mundial desde enero de esta temporada Cuando en Pérez Santa Fe le ganó por puntos a Débora Gómez En una batalla Sí, un fallo dividido, el 30 de enero Esa fue su última presentación Le está dejando ser Micaela Luján a Nathalie Delgado Y confiada con su técnico y entrenador Julio César Archibald Para llevarse la corona a Panamá Y darle el tercer título mundial femenino Al país canalero Luego de Ana Pascal y Chantal Martínez Esta es la primera pelea que realiza a 10 asaltos Nathalie Delgado Una zurda de Micaela Luján Primer golpe claro de la pelea Un tanto empujado el zurdazo Pero llegó Trabajando de contra a la campeona del mundo Mostrando sus condiciones Ajenas a las que les conocemos Una chica de dar sin pedir tregua Ahora pensando más Derecha Al resto de Luján Que fue bloqueado por la canalera Suelta a las dos, suelta a las dos sin agarrarse 20 segundos finales del primer asalto Suelta a las dos, ¿está claro? Suelta a las dos, ¿está bien? Delgado está desde el domingo en Argentina El martes en Villa Mercedes Mucha antelación llegó aquí La visitante Llega Luján Con derecha, con izquierda Primer desborde premio de la campeona del mundo Campana Se acabó el primero Pausa La última pelea de Delgado La realizó El primero de octubre de esta temporada Ganó por puntos en 6 asaltos Frente a Eloisa Martínez Segundo asalto de 10 Con poca experiencia No, no, suelta a las dos Suelta a las dos De Santiago De Veraguas Llega delgado Pero también despierta el cuerpo de Micaela Suelta todo su arsenal Elegio la mayor parte de esos golpes A ver a once De alguna manera Ahí está En ritmo Con potencia Luján Desbordando La retadora Se plante Cambia golpes Gancho al cuerpo de Micaela Cross de Nathalie A la cabeza Pese a su joven edad Micaela Luján Tiene mucha experiencia Fuera de Argentina Debutó en Colombia Hizo cuatro peleas en México Ha entrenado en Guadalajara Con el Canelo Tingo Y antes de ser campeona Hubo una batalla memorable En la fava ante Jorgelina Guanini En su primer intento mundialista Cuando la de Nicochea Era la campeona Empataron aquella vez Así es Guanini Que le había ganado Le había arrebatado el título A Débora Dionisius Claro Porque la historia De la categoría Supermosca De la FIB Es corta En cuanto a campeones del mundo Llega bien delgado Con la izquierda Italiana Simona Galace Claro Simona fue la primera campeona Luego llegó La de Gurisa Que mantuvo el título Por varios años Y por 12 defensas Últimos 10 segundos El segundo asalto Silvato Pausa 10-9 para Luján 20-18 Bloquear Golpear E irse Las indicaciones Para la Panamenia Natalie Delgado Que tiene en la esquina Su marido Ya estamos En la tercera vuelta Relata Marcelo González Por Tice Sports Después de 7 años Se produce un enfrentamiento Argentina-Panamá Por Título del Mundo El último fue en Villa Lañata Recuerda Rebeco noqueando A Manuel Vides Sí Cómo olvidarlo Hermosas noches En Villa Lañata Juego bien Micaela Luján Con la izquierda Responde Natalie Con la derecha Buen movimiento Con su mano diestra La princesita La princesita De Villa Mercedes Que ahora castiga el cuerpo Cruza la izquierda Arriba Vuelve A trabajar abajo Responde Delgado Está en pelea La guerrera De Santiago De Veraguas La deja ser La deja venir Luján Quintiene a José Ahumada Su técnico de toda la vida En la esquina 600 gramos más Le mostró Delgado Ayer En el pesaje Buena zurda De Micaela Es más fuerte El golpeo De la Argentina Ahora con la derecha Al cuerpo Escanen y boten Ahí está La tarjeta De la gente Acompañando A la de Silvana Carcetti Hoy La tarjeta oficial De boxeo De primera Tiene muy buena Rotación En la cadera Cuando lanza Los cruzados Micaela Se moviene al cuerpo La derecha Por dos veces A la cabeza Buena zurda Abajo y arriba Con repentización Puntería Les duele a Luján Lleguen con la derecha El público Se entusiasma Va trabajando Y distribuyendo El castigo Abajo y arriba La campeona del mundo Buena zurda La derecha Responde Delgado Pero está siendo dominada La retadora Silbato y pausa Continuamos Con boxeo de primera Viviendo el título Del mundo Supermosca Feb 19 Un asalto más Para la Argentina Que quiere defender Su corona 30-27 Boxeo La vuelta más clara Para la boxeadora Argentina Con solidez Se llevó El asalto anterior Marcelo Cuarto episodio Tercer pleito mundial En damas El primero fue El de la Tigresa Acuña Ante Damarés Pinoco Ortega En 2003 Por el título Wiva De los Supergallos Y el segundo Y último Alejandro Oliveras Ante Migdalia Esprilla Por el campeonato Pluma De la OMB En 2012 Ambas Triunfos De las argentinas Por ahora Según la tarjeta De Silvana Micaela Dominando A la valiente Peleadora El paraguas La pasó mal Delgado En la vuelta anterior A cara Descubierta Pelea La derecha Al cuerpo De Luján La carita Muy arriba Erguida La panamena Sobre todo Cuando están las fuerzas Ahí metió Una buena derecha Natalia Delgado De contra Sorprendió A Luján Pero no se inmutó La campeona del mundo Levanta bien La perca De derecha Previo Gancho Zurdo A la zona Hepática Se percibe La escuela Mexicana Si Por eso tienen Las banderas De México En las remeras El equipo De Micaela Luján Recordando Ese pasado Que fue muy bueno En cuanto a experiencia Para La princesita Me gusta mucho El trabajo Al cuerpo Que está haciendo La argentina Derecha arriba Ahora La zurda Que sigue lastimando La zona hepática Advertida De esto Delgado Pone Cerquita El codo De esa zona Tan En deble Y va Estoy pausa Estamos De regreso 10-9 Para Micaela Luján Que solamente Perdió Frente a Iris Miramontes En Guadalajara Boxe En noviembre Del año 17 Una pelea A cuatro asaltos Quinto episodio La pelea es a 10 40-36 Muy bien Vamos a ver Si la gente Coincide Ahí está La tarjeta De boxeo De primera Luján Y la izquierda Abajo Esa es la clave Parece Pero es dura Delgado No se va a entregar Así nomás La panameña Nada confirmado Marcelo Hablamos de Castaño Charlo 2 Muchas fuentes Periodísticas Indican que estaría Confirmada Para el 26 de febrero En Houston Texas La ciudad de Charlo Recién Sebastián Contursi Contestó Si Me contestó Y la respuesta Fue Precisa Nada confirmado Ni si Ni no Pero cuando el río Suena Suelta las dos Trabajamos Suelta las dos Vamos Pegado Mario González De lejos Vigiendo Subió bien La derecha De Micaela Luján La zurda De Nathalie La derecha Y la princesita Quiere responder Quiere replicar La retadora No quiere que se le vaya El tren de la posibilidad Otra vez El castigo al cuerpo Que reaparece Bien Luján La que conecta Los golpes más sólidos Va quedando Medio minuto Para que termine Este quinto episodio Y con él La primera mitad Del combate Noqueó En sus tres primeras Presentaciones Luján Debutó afuera Porque aquí No le permitían Por la edad Está terminando El round Con Luján Al ataque Delgado Intentando Contragolpear Con frascadas En el clinch La buena round Pausa Domina Absoluta La Argentina La princesita De Villa Mercedes Marcelo Ya entramos En la segunda mitad De combate Así es Sexto episodio En Villa Mercedes Micaela Luján En la primera defensa Del campeonato Super Mosca De la FIB Atacando Retrocede Nathalie Intenta Con Contragolpes Sobre todo De izquierda En cross Pero No la lastima A una Luján Que ahora sale A bailotear Un amigo nuestro Panamenio Nos comentaba Hoy por la tarde Que Nathalie Delgado No tenía Ninguna chance De ganar Este combate No es un colega Es un amigo nuestro Entendiendo que Le faltaba Rosa Internacional Va Luján Izquierda abajo Izquierda arriba Toca con zurda Desde afuera Nathalie Pero Delgado Ahora retrocede Recibiendo el castigo De abajo De Luján Y luego La zurda arriba La gente La aplaude A la chica De Villa Mercedes Una multitud Se dio cita En el Gatica Derecha De Micaela La bajó Como un martillazo Otro derechazo Luego de la izquierda Abajo Me gusta mucho Como ejecuta Los golpes Como pisa firme Y rota La cadera Rota el hombro La rodilla Al unísono Recién llegó Con una buena derecha Boleada Micaela Responde Delgado Con dos izquierdas Abajo Se para Mario González Se está acabando El sexto episodio Buen Sublazo En cross De Micaela Movimiento De cintura Evadiendo La réplica De Delgado Falla la zurda La panameña Cross de derecha De Micaela Sonriente Confiada Es un recurso Que Amilcar Se utilizó Con Carlos Monzón Cuando estaba Atrás Ante Emil Griffith En Monte Carlo Y le resultó A Don Amilcar Pero Vamos a ver Si Delgado Le resulta Séptimo round El segundo pleito Argentina Panamá También fue derrota De Argentina Aquel knockout Que sufrió Juan Domingo Malvares Ante Eusebio Pedrosa Luego llegó La primera victoria Celeste y Blanca Con Palma Noqueando A Ulises Morales En el Luna Y después Otras dos Victorias Panameñas Ibarra Contra Lacear Y Rafael Pedrosa Contra Gustavo Bayas Por eso En las primeras Cinco Estábamos Uno Cuatro Abajo Micaela Ya le habla Le pide Que se prenda A Delgado Que llega bien Con la izquierda Mostrando De a ratos Muy esporádicamente La escuela Panameña Nathalie Un minuto Le va quedando Al séptimo Ahora la deja Venir de nuevo Micaela A Delgado Derecha Izquierda Al cuerpo Dos zurdas A la cabeza De Nathalie Luján Boxeando Con confianza Con mucha soltura La campeona Cada vez más Demuestra su corte Azteca Para combatir En la búsqueda Constante Del ataque Bien La podríamos Rebautizar ¿No? En vez de Princesita Mexicanita A Micaela A Micaela Milagros Luján Derecha La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda Está Siendo superior Suelta Luego La ciar Obtuvo su victoria Ante Hilario Zapata En el luna Julio César Vázquez Ante Aquilino Esprilla Un cabo Un cabo a los 45 segundos Y así se fue Acomodando la historia Para el lado Celeste y Blanco Mientras Luján Trata de Seguir fiel A esa historia Castigando Abajo y arriba Controlando la pelea Ya está el momento Derecha Izquierda De la campeona Del mundo Dos zurdas Derecha Boleada Sobre el hombro De Nathalie Gancho zurdo Busca la panameña También Abajo y arriba Derecha Delgado Últimos 10 segundos 1-2 De Luján De contra Boxeando ahora La piba De San Luis Derecha Izquierda Desde las cuerdas Pegando Micaela Mientras presionaba Delgado Casi que quitándose Los golpes de encima Se para Con los pies paralelos Frente a Luján Y ahí recibe Y creo que La peor faceta La vemos En Delgado Cuando está recostada Contra las cuerdas Ahí Completamente La carita descubierta Ante último round La historia Argentina-Panamá Luego de Vázquez Asprilla Llegó con Marcela Acuña Ante Damaris Pinó Cortega Luego la victoria Del Loco Mosquera En Córdoba Ante Manzanita Estrella Maidana Noqueando a William González En Sunchales Jonathan Barros A Irvin Berry En Mendoza Luego Barros Ante Pelenchín Caballero Controversial decisión En favor del Mendocino La revancha La revancha Que ganó el Pelenchín En el Luna Park Diego Chávez A José Miranda En el Luna también Y las dos De Rebeco Ante Ricardo Núñez Y Manuel Líguez En un medio La victoria De Locomotor Aliveras Ante Migdal Y Asprilla Mientras que Nathalie Delgado Se debate Tratando de meter El resto Ante una Luján Que está cada vez Más agrandada Recuerdo el atuendo Del rival de Chávez Salió con una Corona de pluma Sur de arriba De Luján Derecha En cross De Luján Contesta Delgado Pero es más potente Más precisa La campeona del mundo Atravesando Con solvencia Esta prueba La número uno Su condición De campeona La número 32 Del boxeo Femenino En Argentina La última En consagrarse Micaela Luján La historia Que comenzó Obviamente Con Marcela Acuña Y esa pelea Justamente Ante una panameña La Maris Pinoc Diez segundos El 26 de febrero No es oficial No es oficial aún Porque lo tiene que anunciar PBC Pero todos lo dan Por hecho Silvana Y aquí Mandíbula Aguanta Aguanta y responde Nathalie Vamos a entrar En el último minuto De la pelea Y Luján Ahora pasa A presionar De nuevo Llega Con todo tipo De golpes Izquierda Derecha Al cuerpo De Micaela La zurda La cabeza Le hizo ver El cielo raso A Nathalie Se entrega Aún cansada La retadora Muy bien Luján Mira siempre A donde castiga Mueve la cintura Y castiga Ahí está Fíjense Gancho abajo Nathalie Es muy valiente Elige donde Pegar La Argentina Mira donde apuntar Pero quiero subrayar La valentía De la retadora No se entregó Aún con menos armas Que la campeona Buscó hasta el final Aún siendo Superada Sí Y también podemos apreciar Que Micaela Luján No tiene quizás Un golpe de poder Sólido La gente se entusiasma Con los segundos finales Al dame que te doy Hasta el final Izquierda de Luján Izquierda de Delgado Final 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 Amigas y amigos De boxeo de primera Han boxeado Los 10 asaltos Micaela Luján De Villa Mercedes San Luis Argentina Campeona mundial Super Mosca Fib Y su retadora Nathalie Stephanie Delgado Hernández Vamos Al fallo oficial De la pelea Tarjeta del señor Enrique Ferrero 99 puntos 91 puntos Tarjeta del señor Fernando Caruncho 99 puntos 91 puntos Tarjeta del señor Jorge González 99 puntos 91 puntos Ganadora Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y de esta manera Retiene el título Mundial Categoría Super Mosca Fib Sigue siendo La campeona De Villa Mercedes Provincia De San Luis República Argentina Micaela Luján Señores Tomen asiento Pa' que Tomen asiento Cegos de primera Tomen asiento Tomen asiento